Y hablando del gozo, un día íbamos, Esaú y yo allá, me acuerdo, en el carro, ahí en Japón, y en un alto, así nada más, en un alto nos detuvimos, y volteé y lo vi y se me quedó viendo, y nomás con eso, ¡pum!, cayó el Espíritu Santo, nos pusimos a reír y a reír y a reír, pasaban los carros al lado y yo ya no me podía mover porque cayó ahí un gozo, una risa preciosa, llegamos a la puerta de la casa, no podíamos bajarnos porque estábamos llenos de gozo, no sabíamos ni de qué, ni por qué, tal vez él me vio algo en la cara que nunca había visto, y yo también la adecuada, y fue así como una visitación, y yo creo que este fin de semana el Espíritu Santo quiere visitarnos, sabes que el gozo rompe cadenas, el gozo alivia, a veces tienes que forzar, por decir así, tienes que arrancar el motor del gozo, es como cuando estás congelado, que bajó la temperatura y el motor no tienes ganas de, ¿y de qué me voy a reír o de qué me voy a gozar?, pero tienes que empezar a hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho por ti, y empiezas a danzar en la presencia y a gozarte en la presencia, y el diablo está bien molesto, porque lo que quieres es que estés triste, que estés amargado, ¿sí me explico?, y cuando tú te empiezas a reír en su cara de todo lo que Dios ha hecho por ti, y le crees a Dios, no a las circunstancias, se rompen, se rompe el cerco, se rompen los velos, se rompen todas estas ataduras y viene una gran liberación, y de veras produce sanidad, produce muchas cosas, el gozo del Señor, no es el gozo del mundo, este es un gozo que viene de arriba. Bueno, pues ahora yo quiero llevarlos a la senda del justo, así se llama el mensaje, la senda del justo, puedes decirlo conmigo, la senda del justo. ¿Sabes que tú eres una persona justa delante de los ojos de Dios? Aunque la Biblia dice que no hay un justo, ni a un uno, eso es cierto, pero cuando ya recibimos a Cristo, Él es nuestra justicia y nos ha hecho justos, y tienes que empezar a entender esa realidad, es un proceso, no que ya lo hayas alcanzado y ya terminaste, pero que es una verdad, que es un proceso donde la justicia de Cristo se ha establecido. Dice aquí Proverbios 4, versículo 18, esto es un proverbio, hace muchos años, el Señor me lo dio y hasta le puse música a este, es un canto que Dios me dio para este versículo en particular, y dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando uno ve la aurora en el horizonte, está todavía oscuro y de noche, y empieza a salir apenas el sol, empieza a levantarse esa luz que proviene del horizonte, de ese sol que está saliendo, dice la senda del justo es como la luz de la aurora, esa luz empieza a salir y cuando vienen los primeros rayos lo que hace es arrojar una sombra muy larga, muy oscura, pero en la medida que va saliendo el sol y va en aumento hasta llegar al cenit, en ese proceso la sombra se va reduciendo poco a poco hasta que el día es perfecto, hasta que está exactamente encima de ti el sol y entonces toda aquella sombra desaparece, toda aquella sombra ya no está, porque estás bajo ese día perfecto, cuando está Cristo totalmente representado, puesto en tu vida, cuando ya alcanzamos ese día perfecto. Y ese día perfecto es un proceso para llegar a ese día. Y hoy quiero usar una ilustración para poder transmitir un poco qué es esto de la senda del justo. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo escribe a los Efesios desde Hechos capítulo 19, cuando llegó a Éfeso y visitó ese lugar, Éfeso es una parte de Turquía hoy en día, se llama Cusadasi, ese lugar. Y ahí a donde estuvo el apóstol Pablo llegando, había un grupo de creyentes, en Hechos 19, los primeros dos, tres versículos, el apóstol hace una pregunta y dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Había una ignorancia, alguien los había disipulado con una media enseñanza, media doctrina, se cree que era Apolos, que les enseñó algo del bautismo de Juan, algo así no muy claro, medio diluido. Y entonces no les habló del Espíritu Santo y el apóstol detectó que la vida de ellos no estaba en una plenitud, no estaban viviendo a su máximo, estaban viviendo entre divisiones, discusiones, frustraciones, derrota, miedo. La ciudad de Éfeso era una ciudad mágica, así como la vida de Santiago, era un pueblo mágico y ahí estaban ellos ahí, en ese lugar, bajo esa condición. Había mucha opresión, había la famosa estatua de la reina de los cielos, Artemisa, que gobernaba y aún todavía va, si ahí tienen otra estatua que está ahí, la reina de los cielos, gobernando sobre esa región y sobre esa gente. Había mucha magia, mucho ocultismo, como dijo ahorita Ivette, había muchos libros de magia, había mucha gente endemoniada, había hasta exorcistas ambulantes que cobraban por liberar a la gente. Pero cuando llegó el apóstol Pablo, liberó ahí a esos primeros doce que ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Y luego ya el apóstol los disipuló por dos años y los equipó y los lanzó a evangelizar. Todo lo que hoy conocemos como Turquía, ellos estuvieron ahí y en dos años todos oyeron el Evangelio. Sucedían milagros extraordinarios. La ropa del apóstol Pablo tocaba a los enfermos, él tocaba los pañuelos de la gente enferma y los ponían sobre enfermos y se sanaban. Los demonios salían de esa gente. Era algo extraordinario. Pero Éfeso seguía siendo una fortaleza demoníaca. Había brujería, hechicería, astrología, había magia, esoterismo, había metafísica, había todo ese tipo de corrientes que están hoy en día envenenando las mentes de mucha gente que está leyendo esas cosas, creyendo que son de Dios, pero no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Y cuando le escribe la carta a los Efesios, esta carta se la está enviando el apóstol Pablo y esta carta incluye la armadura espiritual en el capítulo 6, donde habla cómo defenderse contra esas fuerzas espirituales y les dice exactamente en este libro a los Efesios cómo defenderse contra esas fuerzas de las tinieblas que están ahí. Y en el proceso de este capítulo 2, aquí vamos a ver algo interesante. Dice aquí lo siguiente el apóstol Pablo, versículo 1, dice, hablando de Cristo Jesús, dice, y Él, o sea Jesús, les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Noten lo que está diciendo, o sea, está hablando a todos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo. Ahorita hay una corriente muy fuerte, donde todo mundo está corriendo en esa dirección, aceptando las leyes de género, aceptando esto del Halloween. Acaban de morir como 150 personas en Corea y yo lo veo como un sacrificio a esos demonios, allá en Corea, celebrando el Halloween. Cada vez que hay este tipo de eventos, tienes que detectar lo que no fue un accidente, son rituales, son cosas que están de alguna forma manejadas espiritualmente. Y entonces está diciendo que seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe, ya sabemos quién es, es un adversario. El espíritu que ahora, no mañana, no ayer, ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu opera ahora, no nomás en Éfeso, también en Monterrey, también en México. No es casualidad que muchos de los carteles manejan la Santa Muerte y muchas de las personas celebran la Santa Muerte y están invocando espíritus de los muertos antepasados, pero los muertos antepasados ya murieron, ya están, ya pasaron el umbral. Nosotros tenemos prohibido de parte de Dios invocar a los muertos, deja a los muertos descansar. Los espíritus que se están invocando se disfrazan como nuestros antepasados, pero no son nuestros antepasados, son impostores, que son demonios, que entran en la gente cuando abren la puerta y hacen rituales y les ofrecen comida. Yo creo que los demonios se ríen de nosotros y eso está impugnado, estás obligado a hacer altares en tu escuela o en los negocios, pero eso es del diablo, no es de Dios. La Biblia me dice, no invocarás los espíritus de los muertos, está prohibido. Por algo nos dice, porque Él sabe que allá detrás de ese umbral espiritual se disfraza el adversario y entra en esta dimensión y posesiona a los niños o a las gentes o los oprime por lo menos para que vivan en esclavitud. Entonces, aquí lo está diciendo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira quiere decir, había juicio de parte de Dios, es decir, Dios no va a pasar a la ligera estas cosas, Dios va a juzgar estas cosas y las va a juzgar y no va a tomar por inocente a nadie, porque ya avisó, está avisando, no hagas eso, no te metas por ahí. Y sin embargo, el mundo nos está inyectando que sí se vale y sí se puede y no pasa nada y estamos desobedeciendo la instrucción de Dios. Sin embargo, versículo 4 dice, pero Dios, sin embargo, estábamos en eso antes, yo estuve en eso antes, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, así es que somos salvos no por obras sino por la fe en la persona de Jesucristo. Ahora, me voy a detener aquí, si quieres, déjame terminar el versículo 10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, primero eres salvo por la fe y luego produces las obras, está claro el orden, primero necesitas nacer de nuevo y entonces produces esas buenas obras que de antemano preparó el Señor. Ahora, yo voy a usar el símil o el ejemplo de un salmón, cuando vivimos en Japón había un río como el río Santa Catarina que cruza la ciudad, pero ese río estaba lleno de agua, cristalina y pasaban salmones y había una frase que se usaba que se llamaba Come Back Salmon, es decir, regresa el salmón. Ahora, te voy a poner unas diapositivas aquí, unas fotografías para que entendamos un poco el mensaje de la senda del justo. Cuando tú y yo nacimos en este mundo, nacimos de alguna forma por la gracia de Dios como este precioso salmoncito chiquitito, ahí está el huevo y ahí está el salmoncito saliendo, muy bonito, eras muy bonito cuando eras pequeñito y recién nacidito, muy bonito, muchachito y muchachito y te movías en el río y finalmente el río te jaló y te fuiste siguiendo la corriente de este mundo y ese río desembocó, esas aguas dulces terminaron y desembocamos en el mar, ahí desemboca inicialmente el salmón, sale de ríos de agua dulce y llega al mar y en el mar se queda por cuatro años más o menos, ahí se alimenta, ahí crece, pero ahí convive con tiburones y con orcas, con ballenas y ahí convive con todo tipo de peces que se parecen al salmón, pero el salmón tiene una particularidad, el salmón tiene un llamado, tiene un destino diferente y llega el momento donde deja de estar en esta condición y ahora siente el deseo de volver en sentido contrario al mismo arroyo del cual provino, empieza a buscar las aguas dulces, hay un nuevo nacimiento por decir así en este salmón, su naturaleza porque ha sido llamado, empieza a regresar por este arroyo y va en sentido contrario, las corrientes son muy fuertes, pero la naturaleza del salmón es aguerrida y empieza a irse en sentido contrario, aquí estamos viendo el salmón que va subiendo hasta cascadas, caídas de agua, no crean que son como la de cola de caballo, son cascadas cortas de tres, cuatro metros a lo mejor, cuando mucho, pero su naturaleza usando sus aletas y las capacidades que tiene se van subiendo en contra de la corriente, o sea, están luchando y ese es el nacimiento nuevo que tú y yo tenemos cuando recibimos a Cristo, vamos en contra de la corriente, el mundo nos dice una cosa, nos enseñan y nos adoctrinan de una manera, nos están continuamente bombardeando, que si se puede, que si se vale adulterar, que si se vale cambiar de sexo, operarse, nos están continuamente bombardeando hasta nuestros pequeños, hay un día de la semana que se pueden vestir de mujercitas, los niños y las niñas y se está adoctrinando, bombardeando desde las universidades más encumbradas y más prestigiosas, ya lo aceptan y lo están mandando hasta los más pequeños y es un bombardeo, pero nosotros vamos en sentido contrario, sabemos que hay algo adentro que nos está diciendo es para allá, no es para acá, es para allá, estamos en sentido contrario y hay una desesperación en estos salmones, los científicos no saben ni por qué despierta esa curiosidad de venirse en sentido contrario y se van en sentido contrario y luego siguen adelante y más adelante se encuentran con los obstáculos, no sólo la corriente de este mundo sino los obstáculos satánicos que están ahí esperándonos y ahí también encontramos que está nuestro adversario, ¿verdad? En este caso para los salmones son los osos. El apóstol Pedro nos dice en la primera de Pedro 5.8 dice que que velemos porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar David tumbó el león y también al oso así que es una tipología el oso está esperando pacientemente que vengan estos salmones en ese sentido está esperando y tiene el deseo de agarrarse uno y muchas veces esto es algo interesante que se ha visto que algunos salmones lo que hacen es sacrificarse a fin de que los demás se rescaten entonces se lanzan directamente contra el oso aunque el oso los va a devorar los va a tumbar ahora déjame explicarte cómo podemos entender eso para nosotros Cristo vino a este mundo y se enfrentó directamente contra el diablo y evitó que pudiera venir contra nosotros el oso si me están entendiendo eso fue lo que hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz se confrontó con el oso aunque el oso aparentemente murió Jesús en la cruz pero al tercer día resucitó si estamos entendiendo eso entonces al ver esta ilustración uno puede entender un poco mejor porque la misma creación nos habla de la eterna deidad de nuestro Dios Romanos 1 18 lo dice toda la creación nos habla de un misterio de lo que Cristo vino a hacer por nosotros así es que este oso está listo para para devorarnos pero vino Cristo que enfrentó la muerte cara a cara y destruyó el poder del diablo con su muerte y resucitó al tercer día eso hizo que el enemigo se distrajeran en una dirección para darnos a nosotros eterna salvación nos dio un libre acceso si estamos entendiendo bueno seguimos a la que sigue si podemos seguir a la siguiente filmina cuando cuando nosotros cruzamos las líneas enemigas seguimos avanzando y en el proceso de seguir avanzando nos encontramos en que a veces los ríos ya no están como antes bajan los niveles a veces dejas de orar a veces dejas de congregarte a veces te das tus pequeñas vacacioncitas y entonces los ríos empiezan a bajar y tú quisieras más ríos pero ya no vas a encontrar ríos ahora están ahí unas charcas pero hay algunos que están desesperados por más ríos Jesús dijo ahí en Juan 7 35 al 37 dice que el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y esos ríos son los ríos del Espíritu Santo noten este salmón es increíble son ríos que están muy abajo los niveles de agua a tal punto que cruzan la calle en su desesperación mira la raya amarilla esta es una carretera los peces no pertenecen ahí deben de cruzar deben de vivir en los ríos ese es su lugar pero están tan desesperados que donde están esos niveles tan bajos empiezan a moverse y empiezan a desesperarse a buscar más ríos buscan ríos más profundos porque traen una misión hay algo adentro de ellos que les dice apúrate apúrate muévete y es como decir que Cristo ya viene verdad y luego cuando vemos esto nos hace pensar pero a veces los salmones llegan a lugares donde están tan abajo los niveles que ya ni siquiera ni para atrás ni para adelante ahí estás estático una vida de un creyente estático ahí está estático está sobre las piedras no hay agua y se está lastimando el salmón se rosa su piel empiezan a formarse llagas en el cuerpo del salmón por estar ahí en esos sitios solamente necesita salirse de ahí y seguir buscando profundidades a mí me tocó ver allá un salmón brincar de una charca a otra sobre piedras y le pegaba las piedras usaba en vez de usar el agua usaba las piedras como sus puntos para impulsarse para encontrar la siguiente charca pero en el proceso se lastimaba se raspaba y esos puntos lastimados generaban hongos y finalmente la muerte y así están muchos que están en el cuerpo de Cristo que están buscando ríos y están golpeándose unos a otros a veces llegan a estanques donde ya no hay mucho donde moverse o se se estancan espiritualmente y empieza a crecer la nariz del salmón y se empiezan a hacer como pericos o como algo raro y si tú ves ahí ahí está se ponen feos y tú dices que raro ¿por qué? pues así le pasa a los cristianos cuando son chismosos y están todos ahí juntos y empiezan a criticar y ay no me gusta eso y ya viste al otro y empiezan a murmurar y empiezan a atacar y en vez de edificar se empiezan a hacer feos cristianos feos ¿por qué? porque porque están estancados porque no están saliendo a los ríos de agua viva de lo cual Dios te ha diseñado para que vivas en ese tipo de río estás ahí atorado no estás avanzando cuando empiezas a hablar de los demás date cuenta detente date cuenta y decir híjole me estoy saliendo del plan de Dios de la senda del justo esa es esa esa no es la senda del justo la senda del justo son donde están los ríos yo estoy acá afuera de las sendas del justo me estoy convirtiendo en un monstruo espiritual cuando Dios no me quiere ver así mi misión es desobar traigo un deseo de desobar y qué quiere decir eso yo quiero reproducir a Cristo aquí en mi vida yo lo quiero reproducir en mis hijos lo quiero reproducir en mi medio donde yo trabajo ese es mi objetivo mi destino no es quedarme atorado ahí entre las piedras mi destino no es quedarme con los osos no es mi destino ese no es la senda del justo esa la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto es que yo tengo que llegar a mi meta y luego pasamos a la siguiente y es cuando pasamos ahora sí a cumplir el propósito de desobar el apóstol Pablo estaba desesperado por reproducir a Cristo a donde quiera que él iba su deseo era ver el nuevo nacimiento en la gente era gozo sí de que un pecador se arrepintiera anduvo por todos lados anunciando a Cristo y eso era lo que hizo Jesús a lo que él vino sí a compartir su vida su amor su testimonio y los que creían en él nacían de nuevo Nicodemo fue y lo buscó en la noche y le dijo oye nadie puede hacer las cosas que tú haces y Jesús le dijo necesitas nacer de nuevo Nicodemo necesitas salir de ahí de ese huevito yo quiero que nazcas de nuevo quiero que creas en mí que morí por ti que resucité es lo que él quiere de ti de mí el apóstol Pablo entendió ese principio su objetivo fue llevar el evangelio a un donde Cristo no había sido anunciado eso viene en Romanos 15 18 me esforcé a anunciar a Cristo aún aquellos lugares donde Jesús aún no había sido anunciado ¿por qué? porque su naturaleza era necesito desovar necesito reproducir el evangelio en la vida de otros esa es mi misión él estaba viendo la siguiente generación sabes tú que esos héroes de la fe lo hicieron pensando en nosotros que a ti te llegó el evangelio a mí me llegó el evangelio por personas como ellos ahora cuando ya terminan de desovar sabes lo que sigue ellos no terminan ahí ellos ya saben que ya cumplieron una gran misión pero ahora lo que sigue es lo que vamos viendo llegan a un estanque ya están cansados ya están ahí infectados por las heridas que han tenido porque ser cristiano no es fácil no es fácil malos entendidos críticas de afuera críticas de adentro problemas de salud problemas económicos de todo tipo ataques de muchos tipos Jesús lo dijo va a haber persecución no te asustes cuando esto venga sobre ti va a haber y aquí estamos viendo que el salmón se está reproduciendo día con día y su objetivo es que vengan nuevas generaciones pero no termina así sigue adelante hasta que finalmente termina su tiempo aquí en la tierra el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo le dice yo ya estoy listo para ser sacrificado ya viene mi hora mi hora está cerca el apóstol Pedro dice lo mismo como que ellos sabían que su tiempo se estaba agotando veían venir que venían sobre ellos los romanos venían sobre ellos los judíos venían sobre ellos los oponentes de la luz los injustos venían sobre ellos pero ellos andaban en la senda de los justos más la senda del justo es como la luz de la aurora ellos eran luz en lugares oscuros no escogían ir a lugares donde ya Cristo hubiera sido anunciado sino iban a los lugares más complicados porque ellos entendían que eran luz ellos entendían que tenían que llegar a esos lugares para poder reproducirse ellos querían ovular ellos querían fertilizar lo que estaban sembrando ellos querían vida en esos lugares y entonces en el proceso todo este proceso no los detenía la oposición no los detenían los obstáculos porque eran justos estaban llenos de la justicia de Cristo caminaban como Jesús caminó pensaban como Jesús pensó y hacían todo lo posible por imitar a Jesús donde quiera que iban y entonces iban dice la senda del justo es como la luz de la aurora Pedro estaba en tinieblas cuando amaneció Cristo en su vida cuando lo encontró en el barco ahí en Lucas 5 Pablo amaneció Jesús en su vida cuando venía matando cristianos camino a Damasco pero apenito salió el sol y aquella sombra de sus vidas empezó a reducirse día con día y en la medida que conocían más a Jesús se empezaba a reducir esa sombra hasta que finalmente fueron llenos del Espíritu Santo Pedro fue lleno en Pentecostés Pablo fue lleno en la casa de un hombre ahí en la ciudad de Damasco cuando Ananías oró por él y entonces hasta que el día es perfecto llegó la unción del Espíritu Santo pero ahí no terminó ahí empezaron a seguir a reproducirse y a llevar el Evangelio fueron golpeados maltratados pasaron por naufragios persecuciones momentos difíciles malos entendidos fricciones entre los hermanos vivieron de muchas situaciones pero nunca perdieron el sentido de la senda del justo querían caminar en esa senda hasta que finalmente llegó el día donde en su fatiga y en su agotamiento llegaron a un gran estanque sabes cómo terminan los salmones terminan en un estanque donde ya no hay aguas donde ya se encharcó todo se para todo se detiene todo y empiezan a quedar ahí los salmones ya y mueren y luego vienen los lobos y se comen las carcasas vienen las águilas y se las llevan vienen los osos y empiezan a despedazar las carcasas y los trituran y parece que la muerte triunfó parece que ya su vida fue vana ¿verdad que sí? es lo que pensaríamos ¿no? pues dice ¿qué sirve si te vas a morir? pues es lo que tú crees pero ¿sabes lo que pasa? esos aquí está un oso comiéndose las carcasas de aquellos salmones que se quedaron ahí atorados y se los está comiendo ya despedazados ya muertos pero se llevan los pedazos de la carcasa adentro en el bosque y ahí dejan los huesos y ahí dejan a esa lo que resta lo que sobra del salmón y parece que ahí terminó el destino de la gente pero no si quieres ver la siguiente foto han llegado los científicos a los lugares altos donde están esos estanques donde quedan llenos de carcasas de salmones y se han preguntado ¿cómo es que esos árboles existen ahí? esos árboles no deben de existir ahí deben de existir en las playas porque allá en las playas es donde están los minerales cómo llegaron a existir estos árboles acá arriba y haciendo estudios encontraron que los huesos de los salmones traen esos minerales y que son los mismos osos que se llevan los huesos adentro de los bosques y sirven como fertilizante para que haya esos bosques hermosos ahí arriba y eso es lo que tú y yo somos llamados ¿sabes tú que hay estrellas que ya están apagadas pero siguen brillando? ¿sabías tú eso? cuando sales al firmamento y ves el cielo hay estrellas que las ves brillando pero ya ya están apagadas ya se apagaron hace muchos siglos y sin embargo su luz sigue llegando ¿sabes tú que Pablo murió y su luz sigue llegando? Pedro murió y su luz sigue llegando Wesley murió y su luz sigue llegando Charles Finney murió y su luz sigue llegando Spurgeon murió y su luz sigue llegando ¿será así contigo que algún día cuando tú ya no estés aquí en la tierra tu luz siga brillando la herencia tuya sobre tus hijos y tu descendencia para que ellos sigan llevando lo que tú les enseñaste cuando estaban pequeños cuando los sentaste en tu regazo y les compartiste la palabra cuando les enseñaste a adorar a Dios y alabar al Señor y tener temor de Dios y meditar la escritura sigue la luz tuya brillando para que cuando así como lo dijo Pablo a Timoteo Timoteo yo sé que está la fe en ti la misma que operó en tu abuela ahí Loida y tu mamá Eunice yo creo que Loida ya había muerto pero Loida la luz de Loida seguía brillando en la vida de Timoteo seguía brillando ¿y qué generó esa fe? un bosque ¿en quién? en un hombre llamado Timoteo esos son los bosques nosotros somos esos bosques porque nosotros estamos viviendo de lo que otros sembraron que ya no están entre nosotros otros sembraron cosas y cosas buenas pudo haber sido tu papá o tu mamá o en la escuela dominical tú no sabes alguien que ya no está entre nosotros pero sembró alguien que vino alguien que dejó su casa y su cultura y su familia y se vino a estas tierras para sembrar la semilla esos sus carcasas son los fertilizantes para estos bosques que están hoy aquí esos son los fertilizantes que somos nosotros eso es lo que tú y yo tenemos es lo que Dios nos ha dado y es lo que Dios espera de nosotros esa senda del justo no termina cuando mueren siguen adelante sus obras dice ahí en Apocalipsis siguen con ellos siguen con ellos sus obras no se detienen no se apagan continúan hasta el final hasta cuando venga Cristo por nosotros así que estamos viendo esta ilustración de lo que el apóstol Pablo le dijo a los Efesios dijo ¿saben qué? ustedes andaban en otro tiempo mal andaban en el mar andaban entre tiburones pero ustedes no son tiburones ustedes no son orcas ustedes son salmones ustedes vienen en sentido contrario y hasta que viene el despertar del Espíritu en ti que dice así Jeremías dice no sé qué me pasó ardí en mi corazón y me vi obligado a moverme en una nueva dirección traté de resistirlo pero no pude porque era muy fuerte lo que yo sentía eso fue lo que le pasó a los salmones los llevó en sentido contrario pasaron por la cruz y se dieron cuenta que Cristo pagó la deuda para que tú no tuvieras para que tú no fueras devorado por el oso alguien pagó el precio por ti y que pudieras pasar entrada libre pero después más adelante hay obstáculos en la vida del creyente a veces los ríos bajan de nivel a veces no es un día bueno a veces se complican las cosas a veces pasó algo en el camino y tú tienes que entenderlo que tú no vas a vivir en la carretera ahí a que te atropelle un carro el salmón no debe de andar en las calles los salmones deben de andar en los ríos y los salmones tampoco deben de estar ahí atorados entre las piedras sin agua nomás viendo por todos lados que todos los demás corren en ríos y tú estás ahí atorado no puedes avanzar te tienes que mover tienes que actuar tienes que avivar el fuego que está en ti y luego cumplir la misión ¿cuál es? evangeliza predica testifica de Cristo y ya cuando lleguen tus días y llegues al estanque final digas misión cumplida he acabado la carrera he peleado la buena batalla lo que me resta me queda la corona y saber que no he perdido mi tiempo 1 Corintios 15 58 dice lo siguiente dice amados me encanta si quieres ponerla ahí 1 Corintios 15 58 esto es una instrucción final del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios y le está diciendo algo le está diciendo ustedes manténganse firmes y constantes siempre firmes y constantes amados míos están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano no es en vano lo que estamos haciendo hoy aquí no es un pasatiempos no somos cristianos domingueros no, no es cierto lo que estamos haciendo hoy aquí no es en vano lo que tú estás haciendo alabando a Dios no es en vano la administración de los niños no es en vano los congresos no es en vano el evento de ayer ese famoso tiempo que divertido que pasamos aquí no es en vano hubieran visto los niños como respondieron al Espíritu Santo tremendo salió una mujer corriendo ahí atrás de mí y me dijo toqué a un niño y me puse a llorar y estoy llorando ore por mí por favor así tú le rebotó el tiro a la mujer dices tú wow tremendo lo que Dios hace cosas que no que no entendemos a veces pero no es en vano no es en vano lo que estamos haciendo tiene un gran propósito y el Señor es exaltado ¿sabes qué? viene un gran bosque se va a levantar un gran bosque donde menos lo esperes los judíos han de decir ¿cómo es que hay allá en México gente que lee la Torah y lee la Tanaj que nosotros leemos? pues sí acá le llamamos el Antiguo Testamento pero ¿cómo? si eso viene de allá de Israel debe ser allá pues sí pero los bosques también se dan acá porque acá hay carcasa acá hay huesos de gente que entregaron sus vidas y trajeron trajeron el mensaje del Evangelio por eso hay bosques acá de este lado ¿sí me explico? y va a haber bosques en otros lugares y ustedes son los que lo van a llevar a otros lugares vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por esto que estamos en el camino de la senda de los justos la senda del justo amén aleluya aleluya ¿qué hago? ¿la toco? la voy a tocar préstame la guitarra necesito apoyo un pollo o apoyo gracias 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 Gracias. Gracias. Cristo, Cristo es el Señor, Cristo, Cristo es el Señor, Cristo, Cristo es el Señor. Más la senda, más la senda del justo es como la luz de la aurora. Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cristo, Cristo, Cristo es el Señor, Cristo, Cristo es el Señor. Cristo, Cristo es el Señor, Cristo, Cristo es el Señor. Más la senda, más la senda del justo es como la luz de la aurora. Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, pero hoy por tu gracia hemos sido salvos, hemos creído en el mensaje del evangelio que salva, que Cristo murió y resucitó. Y por medio de esa fe en ti, Señor, hoy somos salvos. Señor, oro para que tú nos guardes y que podamos seguir caminando esta senda del justo, Señor. Y que la gloria de tu presencia venga en aumento todos los días. Ayúdanos a enfrentar al oso, Señor. Ayúdanos a vencer la contracorriente de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Cuando los ríos se agoten y sintamos de que ya no fluye y preguntemos como Job, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan tantas cosas adversas y siento que estoy en un desierto? Siento que no hay nada. Siento que Dios no me escucha. Pero coronas, Señor, al que te espera y al que cree en ti. Y finalmente los vuelves a los ríos de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Que nuestro destino es exaltarte y darte a conocer mientras estemos en esta vida. Y que al final de los tiempos, Señor, aún, estas obras que hoy hacemos para ti continuarán con nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Amén, amén, amén y amén.